grabando entonces nuevamente acá reunidos un día miércoles un episodio semanal un miércoles tengo mi cerveza se escuchan los aplausos la idea de esta vez es hablar un poco más de cosas positivas aunque igual tenemos varias noticias que comentar así que no sé quién quiere comenzar no sé si quieres tú pulga hacer la continuación de lo que claro es miércoles al fin tengo mi cerveza, mi bolsa con fritura viejo y ruta cervecera a las ocho de la tarde así que les puedo contar lo que fue mi semana cervecera estuvo caído el amigo de Delivir me metí al sitio el día después de que estuvo con nosotros y justo estuvo en mantención y era el dato que me había decidido hacer mi compra con calma a ver de qué se trataba acá se va a comparar precios y toda la cuestión y justo, justo, justo pasó eso y pasó otra cosa después del día siguiente porque vinieron finalmente de cerveza a Guayacán y me la repusieron viejo pero están malas de nuevo no, en serio de nuevo mismo mismo efecto y esta vez me comuniqué les mandé los detalles de la botella y me dijeron no viejo nadie más nos ha dicho nada de esa botella nosotros según nosotros está súper buena así que tómatela así que ya se pasó Guayacán bueno entonces pasó de una experiencia vinagre a una experiencia digamos agridulce porque igual tuvo toda la mujer imagínate el viernes recibes tus cervezas frías viejo o sea sí pero las pones a temperatura le da su tiempo a las 5 de la tarde reciben las cervezas a las 6 están listos para vivir la experiencia viejo y de nuevo el vinagre de nuevo la situación ya bueno me dijeron que una vez está bueno dos veces no no me la van a reponer no me la van a reponer ¿y qué cerveza era? ¿qué estilo? Stop Stop tengo tengo las botellas si quieren tenemos en línea todavía con él con su contenido impacto no pero ¿cuál estilo era? Stop Guayacán Stop es que estoy escuchando mal no sé si estoy estoy yo el que el abuelito este oye también está con problemas de la chupa es que yo fui al supermercado a comprar cerveza para justamente hoy día porque ahí hemos dicho que íbamos a comentar acerca de la IPA todo el cuento y estuve en una Guayacán IPA en mis manos pero me acordé el episodio de Pulga así que no no la traje claro no había en la casa porque ya está al tiro el borracho del sur cuando les compra y se compra cuando compra compra se perdieron ahí ya estoy ya estoy tomando esta no sé si el Peter que la conoce cerdos voladores cerdos voladores de Barcelona Big Company claro está inspirado en Pink Floyd no sé si no sé si Peter tiene algo que contar ahí de esa IPA bueno la marca Barcelona Big Company o BBC obviamente de Barcelona directamente desde Cataluña esta cerveza es una cervecería relativamente grande yo diría que tal vez no es tan tan grande como podría ser Cross aunque hablando dentro de la cervecería chilena pero tiene un buen estándar no sé quién la está trayendo acá en Chile no sé si hay algún dato del importador o algo en la botella porque igual es como raro que traigan una cerveza así artesanal desde ya dice importado comercializado por supermercado central limitada Aníbal Pinto 273 Temuco Chile de hecho ni siquiera dice Temuco dice Temuro Temuro bueno no sé si yo lo veo al revés aquí no sé si ustedes también lo ven al revés las letras sí no se alcanza a distinguir mucho no pero de ahí puedo mandar una foto es el efecto espejo pero en todo caso si uno lo compre en el submercado lo compré en una botelliría una botelliría que siempre tiene como cerveza así como distinta y fui para allá y ahí claro no 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 todos queremos tener todos queremos todos ser dos voladores para que para que tan sin compartir el data tan exclusivo no pero pero por qué querís ser dos voladores yo ni siquiera he dicho si si la cerveza me gusta me gusta la referencia a Pink Floyd pues viejo está bueno pero estáis seguro que es de Pink Floyd yo no sé no cacho yo no pensé en Pink Floyd claro Chancho volando de Pink Floyd pues viejo y qué qué significado tiene dentro del mundo de Pink Floyd Chancho por qué no va a ir a preguntar Roger Water habría que ver la película yo no nunca he visto la película todo es muy volado pero te voy a buscar por ahí lo han usado en varios recursos y en varias letras recurrentes el tema del cerdo volando no porque yo yo el que conozco son los los elefantes rosados voladores eso sí que son un clásico para mí el que hizo la música de fondo que es como estilo como medio free jazz fue Sam Ra y ahí son super volados bueno la música es como super volada y la imagen también al google si buscáis por flying pink pink floyd que sale al tiro lo primero que te dice son los cerdos voladores inflables fueron uno de los accesorios básicos de los espectáculos en vivo de pink floyd el primer globo fue una cerda con un globo de cerdo macho luego presentado en su gira de 1987 y viste tienen canciones varias canciones es recurrente en alguna de sus libras incluso en alguna de sus canciones el título de sus canciones entonces hay los amigos de Barcelona además que la inspiración es clarísima no le pusieron cerdos voladores porque hubieron un chancho volando se le ocurrió el primer arroyo viejo no sé cuál estás tomando tú Peter yo estoy tomando una cerveza de un amigo tiene marca casera en un vasito de de brudo de hipa estaba bastante buena pero nada por acá bueno Pudahuel mucho delivery no hay más allá de alguna que otra marca he visto en redes por el sector poniente como Maipú Pudahuel Pudahuel Sur esta cervecería original y esta cabrina y birra que es una una moto como italiana y tiene unos grifos atrás llenado de brawler a domicilio eso son los que debiéramos entrevistar llenando el brawler tiene bueno un vecino mío que tiene cabrino y birra y él está trabajando con dos mascas que es intrínsecal y la otra es de satino cuando uno uno se contacta y como está como en el sector poniente Pudahuel Maipú uno si tiene su brawler lo contacta y lleva la máquina hagamos la completa el número de contacto hagamos la completa ahí nos ponga el numerito de abajo vamos amigos de su casa voy a buscarlo en Instagram yo justamente la noticia que una noticia que voy a comentar es algo que vi que me pareció interesante lo guardé en Irlanda hay un bar que obviamente o sea un pub que obviamente no está cerrado entonces se pusieron a repartir cerveza Guinness justamente con un sistema muy parecido y en la foto aparece como un furgón con las salidas de chop y ahí mismo te la sirven entonces te vas te acercas el furgón que te sirven los chop en el furgón mira este no sé si alcanza a ver bien ahí a ver voy a tratar de enfocarlo lo más qué bonita historia mira ahí está bien me emociona me emociona de verdad mirá como decido oye cabrini cabrini guión bajo o birra lo voy al tiro a aplicar en redes sociales bien cabrini birra vamos a pasar una vez publicado este capítulo ahí el director que te puede poner también la descripción claro te puede linkear claro para que quede ahí el dato ahí inmediatamente llegar y recoger igual entrete como que es como que te lleven la vaca a la puerta de la casa es como más o menos tu idea pulga de hecho muchos muchos niños de nuestra generación eran hijos de los ceros entonces pasaban un viejo caballo en un zorro y pasaban tan delicia tal vez salgan hijos del birrero claro hijos del birrero precisamente claro hoy está súper bueno porque me tinca que uno a lo mejor no sé por un cumpleaños o algo así realmente se pueden contratar o algo así bueno sería la zorra como que te dejen pilar la vaga como Stone Cold vieron a Stone Cold una vez que llegó con una manguera con chela tirando a la gente ¿no? no no se están perdiendo buena parte también lo vamos a poner hay que ponerlo voy a mandar el link y ponerlo ahí en los comentarios de este capítulo una vez que Stone Cold llega con un camión con chela y una manguera va y le tira a toda la gente que está en el ring la bota y todo muy bueno ¿cuál era la cerveza que tomabas Stone Cold era Bad Wayser? sí pero había la hacían una versión propia no me acuerdo cuál era el nombre Spool no sé cuánto que ahora incluso él está ah es la comercializa claro sí muy buena sí bueno ahí voy a mandarle el link de esa pero claro ahí era para una fiesta de cumpleaños que te dejen que te lleguen de dejar la zorra que no sé que lleguen payasos también con con cumpleaños sí hace un poco estuvo en en un evento que se llamaba previo a todo esto de la cuarentena justo en el límite cuando se empezó a declarar esto fue la Expo Craftsby que se hizo en en Ñuñoa y la Expo bueno participaron solamente cerveceros artesanales chilenos como que están iniciando o algunos que ya están más o menos establecidos pero todo la mayoría de Santiago o otros de regiones y aquí también estuvo Cabrín y Birra apoyando a la comunidad de mujeres cerveceras él prestó como el equipo para que las chicas puedan pudieran sacar su cerveza sí está buena la está buena la cuestión de hecho viendo la foto ahí en Instagram era muy parecido a la foto que había de la cuestión del pub de Irlanda que andaba repartiendo claro Guinness bueno otra noticia también que para aprovechar que estamos aquí reunidos es de que cancelaron Octoberfest el original el de Alemania no sé si tú echabas ahí pulga había había la noticia y bueno se 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 así claro a mí me llamó la atención porque no yo no no había agachado bien el peso digamos de ese Octoberfest pero aquí dice la noticia que se estaba haciendo desde 1810 o sea lleva más de 200 años haciéndose parte tradición con la independencia de Chile precisamente el Octoberfest claro y sí o sea esto así se para todo nomás se para la máquina la que no me paren todo se acabó esto claro pero tú dices que 100 millones de personas iban al Octoberfest a Munich bastante gente y generaba el Octoberfest hace como a fines de octubre principio noviembre más o menos como una semana de celebración no sé si tal vez a esa fecha se vaya calmando la cosa y se haga igual será posible pero tú decías el de allá o el de acá el de allá es que el de allá decía la noticia y bueno no la leí completa pero decía que claro se supone que era como hasta agosto tenían la retricción pero estaba como muy encima entonces por eso prefirieron cancelarlo porque no sabían si después se iba a aplazar y todo el cuento y por la cantidad de gente que va y tal la entonces por eso mejor lo cancelaron no 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 está tirando gente de situaciones a corte cualquier cosa no importa la economía ni la cerveza ni nada se distribuirá la cerveza siempre hay gente interesada a comprar hablando de eso hoy día estuve hablando con mis amigos somos somos artesanales de Brewing Company y me decían que van a empezar a embotellar de la próxima semana todo esto porque estuvieron atentos a estos capítulos a la experiencia por lo menos de compra que he tenido yo que todavía no logro tomarme una cerveza artesanal en mi casa desde que todo esto ocurrió por distintas razones viste que me han salido malas o cualquier cosa el punto es que me comentaba que van a empezar a embotellar y van a hacer una distribución a Santiago así que aquellos que estén interesados también en creo que sacaron las viejas los viejos estilos que tenía Pancho Birra por ahí de Harry Porter estos nombres medio raros que les ponía una cerveza bastante compleja que quedan bastante buenas parece que por ahí va la la producción más información por supuesto en las redes sociales de todos artesanales de Brewing Company pero por ahí la próxima semana o algo así sale un encargo a Santiago y el que se quiera sumar creo que ese es el llamado Sí yo tengo un comentario respecto de un poco digamos relacionado a eso y además también el tema de las redes sociales porque yo he visto que está como súper interesante lo que está pasando porque obviamente como físicamente ya no se pueden hacer cosas cerveceras porque siempre se pueden hacer bueno cada uno puede tomar las cervezas que tiene en la casa pero se están haciendo muchas cosas en el mundo virtual en el mundo virtual donde por ejemplo la ruta cervecera desde su inicio siempre ha existido en el mundo virtual en youtube y redes sociales y ahora por ejemplo en el rato que yo estuve aquí viendo lo de lo de la ¿cuánto era? Cabrini Birra en instagram me aparecieron dos notificaciones una de comunidad cervecera de mujeres cerveceras que estaba en instagram live conectándose y además el instituto de cerveza de américa también comentándose live entonces como que por lo que he visto como que todos los días hay como que cuestiones así como por streaming en vivo y ahí yo caché que por ejemplo con ponchera que es otro canal de youtube iba a tener a Pancho y Birra también en vivo live no sé si eso ya fue o si lo iba a hacer por instagram no sé que no uso instagram pero entiendo que ayer iba a estar claro una red social no sé si fue eso lo que comentó porque yo me enteré hoy de todas mira mi cerveza bueno ahí está la vamos a hacer nuevamente para que los amigos manden un envío a la granja que manden un avión que suelte una caja en un paracaídas y caiga por favor mire llegó Macallanis Macallanis va a correr mi pedido va a mandar Macallanis va a mandar un encargo por avión para caer pero un tema de Macallanis como está es que me voy a apagar un poco la cámara mientras ahí ¿me escuchan? pero como eso para escuchar a Macallanis mejor ahí está diciendo hola sí voy a poner aquí el chat así que está súper interesante eso de que muchos están haciendo estos eventos virtuales y yo no sé en realidad es como va surgiendo me imagino de forma espontánea de cada uno tiene como su público porque ya es como difícil siquiera llevar como una cuenta de todo lo que hay por ejemplo yo adelante me conecté de Inacia con cerveza pero me pareció interesante un dato que pasaron de una charla de vino de Sauvignon Blanc por Instagram de una viña me pareció interesante me lo conecté estuve viendo duró como 45 minutos mientras estaba ahí tomando 11 entonces igual son como cuestiones como espontáneas que van haciendo y que yo lo veo como algo positivo que va a dejar toda esta cuestión toda esta contingencia y es que probablemente mucha no sé por cervecería y comunidad etcétera etcétera ojalá que continúe con esa iniciativa porque se le puede sacar harto provecho claro es lo mismo que ocurrió en los trabajos formales de cada quien o sea bueno no se le forman pero los trabajos digamos que se fuera a ser un teletrabajo el otro día leía una encuesta que hablaba de cómo el coronavirus ha liderado la transformación digital en la mayoría de los países entonces esta misma situación es parte de la transformación digital y claro que llegó para quedarse claro que va a haber más difusión de contenido más hay gente que ya invirtió en infraestructura para para transmitir para hacer ya para trabajar de esta forma fíjate que en el mismo periodo cuando empezó como el tema de la cuarentena yo andaba haciendo unos trabajos para habilitar unos computadores que habían votado en la empresa donde trabajo para que trabajara el resto de mis compañeros pudieran trabajar con ellos entonces le faltaba la formateada que eran operativos en esa pasada andábamos por la ciudad pura gente que andaba haciendo lo mismo mientras yo pasaba con los tarros y la cuestión en un auto lo que fuera iba otra gente que se venía bajando del auto con un montón de computadores nuevos o usados pero había pura gente haciendo ese tipo de labor y me comentaba en esa misma pasada el tipo dueño de la empresa que claro en el contacto sabían de que mucha gente en muchas de las empresas habían invertido finalmente en equipo infraestructura para que la gente se pueda trabajar para la casa o sea la inversión ya está hecha ya no lo podéis decir oye no sabéis que no hay plata no hay lucas para que esto ocurra ya está hecho ya fue real no sé cómo nos vaya a mandar a la gente de vuelta a trabajar por lo menos que podemos trabajar a hacer teletrabajo yo no voy a volver nunca más a la oficina yo creo que es mucho más cómodo trabajar desde la casa sobre todo si tienes todo a la mano y puedes trabajar perfectamente al igual que ir a la oficina que te quita tiempo tal vez dos horas y después de vuelta para hacer lo mismo no le veo mucho sentido por ese lado yo creo que espero que así como hay gente y grupo y todo que están uniendo a este tema virtual de hacer charlas y todo que también las empresas cambien un poco algunas formas de trabajar porque o sea tuvo que pasar esta catástrofe para que nos pongamos las pilas tuvo que pasar y ya pasó o sea bueno ya no es que haya pasado la catástrofe sino que digo que ya pasó ya ocurrió la situación por lo menos la transformación digital ya se dio el paso ya el gato salió de la caja esa metáfora ese que te gusta Peter y ya está pues ya ya la gente está trabajando desde sus casas está acudiendo igual se comunica lo hace fluir hay sinergia creo yo me parece lo que he visto funciona así que claro si el mundo si el mundo está empezando a funcionar así nosotros veníamos funcionando ya van a ser de años de existencia de ruta cervecera que tiene su origen en la web en las redes sociales entonces tiene que nosotros tenemos que seguir en la misma línea y más claro por supuesto con este mismo tipo de de medidas de cuarentena y va a seguir se reuniendo a comentar la actualidad y y bueno eso básicamente claro no sé Pulga si tú viste la entrevista que tuvimos con con Chris de Tübinger donde él mencionó una encuesta que hicieron entre los asociados de la asociación de cervecero independiente que creo que son casi 100 y las respuestas son como un poco parecidas a la encuesta que hicieron los gringos y algo también que se mencionó ahí y que de hecho también era la otra audiencia que tenía para comentar era que sacaron una cerveza bueno en realidad una una receta de una cerveza que se llama All Together Beer o sea All Together IPA o sea una IPA todos juntos IPA esa es como la traducción que es básicamente para que cualquier cervecería la pueda hacer porque está la receta ahí online y luego las ganancias la idea es como donarlas para poder digamos ayudar a las personas que van a quedar sin trabajo el rubro hay como varias iniciativas similares la que le mencionamos a Chris en la entrevista era otra que había que se llamaba You Are Not Alone que creo que también era una IPA una IPA no estás solo son nombres como bien simbólicos pero no sé si acá en Chile finalmente se vaya a hacer algo así porque igual al parecer es todo como bien artesanal digamos claro y lo otro es que son industrias súper distintas o sea si bien son del rubro Estados Unidos es una asociación inmensa y ya tiene un recorrido bastante largo lo que es cerveza unidad y todo acá es una asociación que lleva alrededor como un año hay un medio de funcionamiento así que hay que ir de a poco o sea ellos están con esta encuesta supone que le van a presentar a un ministerio para obtener respuestas como apoyo al rubro no declarar la la ley seca por ahí hablaba de que esto que ley seca jamás ha funcionado porque primero dejáis a la gente desesperada por obtener alcohol después tenés a gente igual vendiéndolo de forma ilegal y la recaudación de impuestos que es lo que le importa al al estado no la tiene finalmente y bueno este es un mensaje de ruta cervecera para las autoridades la ley seca lo descerca bien no la ley seca no la ley seca sí exactamente yo saldría a las calles ahora mismo bien con un escudo sí yo bueno esta semana como le había dicho las semanas anteriores que nos hice un pájaro verde pero hice ginger ale el experimento con jengibre con jengibre justamente aproximadamente ocupé no sé si decirlo como un dedo de jengibre un dedo de la mano como esto de jengibre rallado con unos 100 gramos de azúcar y un poquito de limón diluido en un litro de agua lo herví con unos cinco minutos una vez que llega a hervor después lo dejo enfriar posterior a eso le he hecho aproximadamente tres gramos de levadura de pan o levadura de cerveza si es que se tiene y luego lo diluyo en un poco más de agua para completar la botella subí un video como del proceso como que se va inflando la botella en instagram y que aquí está la granidad la botella se va inflando Peter la botella se va inflando porque la aprieto para que te dio miedo la botella se va a inflar como si fuera a explotar una cosa así estoy imaginando que ver ese video tenés que compartir ese video y compartirlo también en la descripción aquí la botella así como un poco aplastada y a medida que va pasando el tiempo unos cinco minutos habrán pasado un poquito más la botella se empieza a inflar 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 hasta que ya que toma su forma original eso por la presión empieza a generar la propia el propio gas yo quiero ver ese video hay que compartir todos esos contenidos aquí mismo está bueno yo creo que en estos días voy a subir unas imágenes a mi instagram de Peter Summer con el video este donde se va hinchando la botella y con una imagen de los ingredientes con bueno con la descripción de cuánto grabaje y el proceso para que si alguien quiera hacerlo se aventure a experimentar en la casa y tiene una bebida ahí natural y la puede mezclar obviamente con un gin y se hace un gin con gin mira oh mira un clásico yo sí pero esa esa bebida sin alcohol ¿cierto? sí en teoría no debería generar alcohol ya que la botella está siempre cerrada de alguna forma el ciclo de la levadura no se completa produce el CO2 y ahí se estanca sí yo me acuerdo cuando yo fui cuando inauguraron yo fui a la marcha blanca del bar de Spoh ahí en en la Tarria y tenían en la salida aparte de todas sus cervezas tenían también un gin que habían hecho porque me acuerdo de qué nombre era o sea no ginger ginger ale claro lo mejor de qué nombre habían puesto y yo mejor que probé esa prueba de media pinta porque andaba justo en la onda de no tomar mucho pero bueno obviamente después terminé tomando la riz pero bueno él estaba súper buena la encontré muy dulce así no sé si la que tú hiciste Peter es como muy dulce es más como una bebida artificial no tan dulce como la cana de dry sino que este es un poquito menos dulce tiene este gustito como ha ser pintado pero natural está bien bien pues bien natural para que la vez se podía hacer algo natural en tu casa ¿viste? bien bien yo me acuerdo dentro del episodio sin publicar que tenemos derrota cervecera hay uno que tengo que publicarlo yo fui al lanzamiento de una cerveza que hicieron que hizo el Daniel de Ergo que era una Catarina Sour con Eric de Chile Brewers claro y el lanzamiento fue en Intrinsical sobre una de cerveza y me tomé como 3 shots me acuerdo pero tenía solamente 3 grados de alcohol tenía como 3, 3,5 algo así y yo me acuerdo que le pregunté en esa entrevista a Daniel porque él dijo que había hecho antes cerveza con bajo grado alcohólico entonces yo por lo que entiendo como que la tendencia era no sé qué va a pasar ahora pero por lo menos antes la tendencia era justamente el consumo de bebidas como con menos grado de alcohol o sea en el fondo como que bebía alcohólica pero más liviana más ligeras claro eso más ligeras y que de hecho parte de eso por ejemplo fue la cerveza que sacó Cross la Cross Out que de hecho fue como yo cuando vi la propaganda bueno no sé si se puede decir propaganda pero yo lo vi parece que en Instagram no sé pero era como era como la cerveza ideal después de salir a correr una cosa así como bien curiosa la forma de promocionar esa cerveza pero también tenía como tres como y tanto grado entonces creo que es súper interesante por lo menos esa tendencia que se había comenzado de bebida como más ligeras sin tanto alcohol porque así uno puede tomar más también bien pensado ese cruce del deporte y lo alcohólico ya se produjo antes con estas bebidas tipo Gator y Power y todas esas cosas que supone que están hechas para los deportistas de extremo rendimiento pero lo toma borracho el público y sus amigos para pasar la caña y todo claro lo que pasa es que hay otra hay como una tendencia que de hecho no sé si yo hice esa pregunta en la entrevista o no pero a mí me me tincó mucho ese estilo de la Caterina Sauer con muy poco o sea en general porque esa la Caterina Sauer es como está basada en la Berliner Weisse ¿cierto? Berliner Weisse que es como una cerveza como bien atenuada me parece es decir no tiene mucho azúcar o sea como que queda como súper bien tiene harta camutación porque la levadura se come todo el poco azúcar que tiene digamos y esa cuestión es súper a pesar que tiene algo de alcohol pero es distinto al tema de la Gatorade que menciona el público porque Gatorade es pura azúcar entonces no sé qué tan sano sea por ejemplo para un deportista después de no sé si se supone que hacen deporte uno hace para bajar no sé por quemar calorías y después tomarse una Gatorade con no sé cuánto de azúcar que chai como que realimentan rehidratan son mirales hasta el doctor cuando hay con con deshidratación por por algún tipo se resaca de esas que se pasan un poquito de los límites y se hidrata un poco te dice mire tome Tomá Gatorade porque rehidrata reactiva reanima oye pero ahí te sale más a cuenta tomarte un vaso con agua y con sal y es lo mismo no loco tan loco tan loco tan loco no no tan loco electrolitos electrolitos si si vas a subir agua con sal y listo pero harta sal si vos no tan loco tan loco porque no 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 de tomar estos productos para caña son espectaculares nunca fueron para deportistas de alta competencia ni gente libre ni la toma como tú bien decías cómo lo vas a tomar de qué le vas a servir pero a una persona con con la caña a mí de verdad me provocó un milagro como que ocurrió el fin de semana yo creo que incluso si Gatorade cambia su publicidad y lo orienta hacia el hacia la resaca yo creo que las ventas se les disparan aún más eso eso oye a propósito me acordé que de hecho le voy a comentar hoy día que bueno yo publiqué un artículo con la semana pasada con noticias de la semana pasada y una de esas noticias era una nueva serie que lanzó Netflix de cervecero que se llama Bruce Brothers no es así y yo me vi todos los episodios son ocho episodios los vi el fin de semana está súper bueno está súper chistoso es como son como pura talla así de cervecera igual es como medio infantil al rato pero hay como varias cosas que es como son clásicos por ejemplo bueno aparecen dos hermanos que es como claramente una alusión a los hermanos a Evil Twin y Miquel que son los hermanos que son como dos hermanos cerveceros que después se separaron y después se juntan y son como rivales y todo el cuento después aparecen competencias de cerveza donde tienen que como describir cada cerveza y le ponen como harto color que chai aparece por ejemplo me acordaba yo del pulga cuando se ría cuando hablábamos del sudor de caballo habría salvo carecido de una serie y así un montón así como de bromas que chai que a mí también me lo comentaron por ahí a la pasada y mira esta serie de los hermanos cerveceros sé de lo que hablas pero no lo he visto pero ya también me había llegado el comentario y bueno ya está en la recomendación oficial de Ruta Cervecera así que ahí también va a estar la descripción aquí abajo en el capítulo o sea va a estar ahí sí sí lo vamos a mencionar también se llama Bruce Brothers Bruce Brothers Bruce Brothers no pero está está buena igual está como medio infantil como yo decía porque se va como un poco al tema fluido corporales que chai como un tema como de infantes pero a mí no sé si alguien yo y a lo mejor Pulga a lo mejor la conoce no sé pero hay una serie gringa que se llama Silicon Valley que tuvo varios episodios que es como de nerds claro él conocía pero a lo mejor no todos lo han visto de hecho yo vi no sé también unos episodios no más pero también como un grupo así como de nerds que tienen como su propio emprendimiento en Silicon Valley y así como como competencia no sé pues de Facebook una cosa así y también tiene un montón así como de bromas que lo que están como metidos en ese su mundo las cachan es como muy parecido una película digamos de nicho igual claro es de nicho exactamente oh no es McAllanis está está tomando por la mitad de las precauciones McAllanis tiene hola 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 ahí me conseguí cámara y micrófono por fin por fin bien bien también ahí estaba escuchando también vi la serie el fin de semana estuvo buena estuvo entrete te reísto ¿no? te pareció sí se hacen varias tonteras estupideces pero para salir de la cuarentena estuvo buena y creo que también se pueden sacar alguna idea como para hacer negocio no sé el tema del bus del tour que le puede servir ahora para la gente como para activarse que no sé que las cervecerías se unan y hagan un tour de cervecería y lleven a la gente recorriendo no sé pero está bien en tete está buena ¿qué es McAllanis que dice que con bus que recorre claro hay como una agencia de tour que lleva gente recorriendo por cervecería pues ya se parás como de media hora entonces ahí lleva gente le venden a la gente la cerveza y le des como según lo que vi como para promover cervecería chica y ir teniendo mayores ventas entonces el bus te lleva a la gente no tenés que esperar que la gente llegue por sí sola claro pero aquí en Chile ya han intentado hacer eso yo claro pero no sé yo creo que no 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 es como parte de la cultura a lo mejor porque no es como bien turístico es como para los turistas de hecho de lo poco que yo vi las redes sociales de ese emprendimiento acá en Chile los que estaban ahí eran puros turistas y los llevaban no sé para bares lo que dice Macalani mezclado con lo que hablábamos al principio de este episodio piensen en esto al principio hablábamos de este reparto que está allá en el poniente ¿cómo se llama Peter? que va a estar en la descripción Labrini y Birra Labrini Birra Labrini y Birra en este reparto en esta moto con equipo para rellenar growlers por el sector poniente Macalani es un equipo increíble que anda en su propia moto de acción con dispensadores para distribuir el logrador a la gente entonces tú me hablas ahora de un bus que bueno te va a dar a hacer el recorrido por la cervecería pero qué tal si mezclamos el concepto de esta moto por la casa por los barrios y lo convertimos en este bus en esta micro en este bus de cervecero que va recorre las comunas equipado con cerveza y va a cada comuna se equipa con la cervecería de cada comuna y distribuye en la comuna va a la siguiente y así va haciendo del mundo un lugar mejor más feliz que tremendo aquí hubo una revelación viejo ¿lo tienen? ¿alguien lo notó? ¿lo quedó grabado? ¿lo quedó grabado? ¿está grabando? ¿está grabando? ¿se sumó algo en Reddy? oye Macalani si nos puedes contar un poco acerca de ti dónde estás físicamente hace cuánto que estás tomando cerveza estilo favorito cómo llegaste a la cervecera no sé dame un segundo porque encargué el delivery de cerveza vienen llegando me conecto en un rato ya vengo en vivo desde el 2017 no, pero usted lo pagó íbamos a vivir un momento mágico bueno, igual cuando se la tome va a ser pero bueno, ojalá y que cuál pidió y qué pidió también claro no, pero que buen momento está regalando Macalani en vivo en el lapso yo pues lo que caché está del norte como la serena claro, no, es así bueno, ojalá que Netflix haga más temporada de la serie porque estaba bien buena estaba medio un poco infantil a rato pero estaba bastante entretenida y está como liviana aparece el monje también de cerveza trapense ¿cachai? no, sí está de todo como que los locos se asesoraron súper bien del mundo de cerveza de todo el mundillo claro claro y de hecho solamente el nicho como va a cacharpo claro y de hecho aparece una cervecería donde Ruta Cervecera estuvo porque ellos se supone que están físicamente en Los Ángeles California y van varias veces a una cervecería que se llama Angel City de hecho probamos la cerveza de Angel City ¿se acuerdan que yo traje una que era una layer añejada en barrica tenía como 11 grados y esa misma cervecería aparece en una serie así que también está como esa cercanía ahí dicen que si te fijas bien por ahí en el minuto 15 2.26 del capítulo 4 de la primera temporada se puede ver el logo amarillo de Ruta Cervecera para los amigos de Ruta Cervecera en esta serie de Netflix así que a buscar ese hueito yo le dejé el dato y ya le dejé en el minuto en segundo si yo ahí hay como harto que comentar porque viendo la serie que es como un poco a lo mejor un reflejo del mundo cervecero tiene como toda la pinta así como de ser medio hipster y todo el cuento entonces uno puede hacer como hacer la reflexión un poco de que en el fondo y ahora que estamos en cuarentena y la utenta como media detenida uno podría hacer a lo mejor esa reflexión de que a lo mejor acá también como que se fue por ese lado no sé hay como varias como realidades cerveceras locales que mira lo piensas bien yo no sé los amigos me correcirán en sus casas no sé qué minuto de este capítulo te pregunté en algún momento donde se podía comprar tu cerveza para los cerdos por mucho que te apreté igual no diste el dato diste por decirte entonces esto ya se está no pero si querés te lo digo pues yo lo compré en la botellería en los domínicos en el metro de los domínicos botellería de los domínicos pero se lo dije recién por el botellería de los domínicos en el metro de los domínicos ahí tienen esta cerveza y tiene la cerveza inglesa que es la que estoy tomando ahora que es de otro importador que me imagino que Peter también lo conoce que es Morland no sé que se llama Morland parece que se llama la empresa claro pero eso me afome si la IPA la IPA inglesa pero ahí bueno ahí volvió Macalán y no sé si ahí voy a escribir el nombre hola hola sí aquí estoy ya con el encargo me llegó de acá de la Serena cervecería Luskan Luskan claro una cervecería creo que de las más nuevas que hay acá así que vamos a probar pedí una una cajita que trae tres variedades Stau una Saizo y una Golden mira lo Macalán ya está pero mejor preparado que yo por lo menos no sé igual costó un poquito pero siempre se puede está pero preparada oye Luskan ese es un nombre irlandés tiene el te vi el duende en la botella cuando la acercaste claro viene de algún de alguien que tiene tradición al parecer mira la verdad es que no la conozco mucho porque como te digo es una de las más nuevas y es difícil encontrarla en restaurant en pub creo que de repente en el verano hicieron unos eventos tipo sunset y hacía lanzamientos de la cerveza por ahí la conozco pero no la he visto en ningún local en venta así que ahora la voy a probar por primera vez tenemos una caja de macalanes mira que espontaneidad mientras uno sufriendo acá pelando a los amigos de la distribución de que le llegan mal las cervezas y se echan para acá macalanes ahí le llegan en vivo sus cervezas esto es lo que yo le hablaba esta mañana en la reunión de la pauta técnica cuando le decía que necesitamos que nos llegue la cerveza en vivo viejo hasta cuando seguimos con el pulgo el pulgo está tomando Estela Artoa Estela Artoa viejo porque no le llega al pulgo que le lleguen una cerveza en vivo y en directo y viene acá a macalanes y nos enseña cómo hacerlo ¿y que Deliver no te iba a llegar ahí directo a tu domicilio? no, no no el delivir tengo que verlo pero es que justo me contactaron hoy día de los amigos de Somo Artesanales de Company de Viña del Mar que van a sacar sus botellas que me aguante un cacho y van a sacar sus botellas la próxima semana y por ahí yo tengo los vengo siguiendo hace años por lo menos alguna de sus variedades vale, vale oye en cuanto a lo que me preguntaba el suco antes de pararme soy de acá de La Serena y de Copiapó la cerveza artesanal consumiéndole creo que ya unos varios años con las cervecerías más antiguas que hay acá de La Serena que creo que Atrapaniebla y Guayacán y hace como dos años hice un curso de cerveza casera y recién el año pasado me animé a cocinar así que ahí de a poco ya como tratando de concretar un poco la tendencia a acercarme a este mundo creo que por ahí va un poco mi futuro creo no sé espero quedarme haciendo cerveza o vender creo creo que vender accesorios para los cerveceros es lo que más me llama la atención todos participamos nosotros somos entusiastas bebedores bebedores oficiales cumplimos nuestro rol los chicos acá suco y twitter son oficiales son PJCP yo soy macho de cunetas pero aquí los cabros están certificados y todo son legalmente certificados tienen para vale si el tema es que la planta la planta por decirlo así la cocina todos los implementos los tengo en copiapó y yo prácticamente me quedo más en la serena que en copiapó así que ahí la cocción es media lenta me falta tiempo yo tengo un amigo que se fue para la serena acá a Santiago como cerca de de donde suco vivía por ahí en las Condes y la tenía una cervecería que se llama Brother no sé si la ubicas por allá Brother no el bueno acá en Santiago ganó algunos premios con una cerveza que la hacía de cita muerta era una Irish Red con higo seco incorporaba higo seco y la cerveza quedaba pero súper buena en aroma en sabor y un día le quise comprar acá en Santiago no tenía ni idea que se había ido para allá ya llevaba un par de meses llegar como tres meses recién o cuatro por allá bueno desde que le pregunté yo creo que ya son muchos más pero pero sí pero sí se estableció allá yo creo que encontró algún socio algún partner y se le va haciendo las chelas ya miren la verdad no conozco y aquí estoy buscando la página en el Facebook para ver si es que es tan activo aquí en la Serena vendiendo porque no como te digo no la conozco sí estaba buscando igual si tenían algún delirio o algo al menos en Instagram no tienen nada publicado ya no aquí en Facebook no veo nada todavía sí es un tema curioso lo de Facebook versus Instagram en qué sentido no en el sentido que como que se está usando más Instagram que Facebook al parecer como que Facebook o no sé si es como un tema más generacional no cacho es como hay harto ahí también que se puede comentar al respecto yo creo que ocupar ambas redes cuando es algún tipo de evento o algo así ocupar ambas porque captar ambos públicos o yo que tal vez el público más joven está más pegado en Instagram y como ir bombardeándolo en historia y todo eso pero en Facebook igual si te dio una invitación a un evento puede que la pesque o no pero hay hay público y público yo creo que debe ser como un 60 o tal vez un 70 40 30 pero claro estaba interesante por ejemplo lo que comentó la semana pasada de Lebir de que no sé si él como que lo dijo específicamente o no pero como que él competía con Casa de la Cerveza me parece y también habló un poco del tema de la publicidad porque en Facebook uno puede pagar por publicar los posts y todo el cuento y algo que es una tendencia que yo he visto porque bueno en Ruta Cervecera nosotros hemos promocionado algunos posts en el pasado como experimentos y obviamente resultan porque en el fondo por ejemplo Facebook como red social lo que hacen es que juegan como un poco con uno porque le dicen no sé como que dicen que uno tiene menos likes o sea los likes como que no aumentan tan seguido a menos o sea el fondo como que te obligan a promocionar a pagar por promocionar post para aumentar los likes es como bien bien cuate que la cuestión y ha subido el precio porque yo yo me acuerdo por ejemplo hace no sé por ejemplo dos años atrás costaba como no sé dos dólares tres dólares promocionar un post y ahora cuesta como diez dólares no es así bajarle un poco el volumen suco mirar que se nos conectó activa no pasa nada cómo estamos mira qué bonita imagen cómo se nos conectan y la cerveza Teón dónde quedó la cerveza ahora voy a ir a buscarla recordemos que Esteban fue el ganador del concurso de la semana pasada se llevó una resquida copa cervecera una cerveza hasta You Know What I Meal y un hombre luego en Nick and Ray también la novela World Teller de 2018 y 2019 qué sorpresa nos trae para este 2020 vamos a ver ahora Gustavo no no se pudo hacer la gestión no lo retiré porque estaba en cuarentena por un lado y no estaba saliendo mucho de la casa la verdad y la otra opción era Chile Express pero preferí que mejor esperar porque si no capaz que la copa llegue convertida en polvo pero a lo mejor yo te podría mandar el libro de la cerveza y la copa después que va a tomar adelante bueno sí para que pueda leer el libro porque Pulga a lo mejor quiere feedback de su libro de todo el cuento pero si yo igual quería leer la versión de la cuarentena me había llegado a sus manos pero no cada quien tiene el tiempo de lectura y tiempo para la vida distinto pero ahora que estamos todos encerrados hay tiempo sí yo me comprometo a mandarlo la próxima semana y que Esteban se comprometa a mandar una foto del libro no es así bueno no es problema excelente hay una foto con con el pequeño en un brazo y con el libro en el 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 y bueno para terminar un poco la idea entonces me pareció interesante lo que dijo de Lepir que él como que competía con con casi la cerveza que para mí es como mi impresión es como sin saber mucho es como el delivery de un gigante cervecero industrial porque es a B&B o no entonces competir con ellos igual a lo mejor debe ser difícil no sé yo cada vez que me meto a Facebook me aparece publicidad de casa de la cerveza super fome si la publicidad porque son como pan de 24 botellas de una solidaridad sí a mí también me ha salido la misma publicidad y lo mismo como ya 24 y qué pasa si te están en todas malas no la variedad mejor de hecho no sé si ha leído los posts pero hay varios reclamos y como que pocas soluciones ajá yo tuve una mala experiencia una vez con casa de la cerveza me llegó una botella quebrada pero era extraño porque la caja no estaba húmeda era como casi como que la botella se quebró afuera cuando estaban metiendo las botellas y recogieron con una pala y tiraron la botella toda rota porque ni siquiera estaban todas las partes de la botella yo te tengo otra opción qué tal si la botella implosionó y bueno me comuniqué por ir con ellos a través de su teléfono no me contestaban me comuniqué a través de facebook e instagram y me derivaban al teléfono y del teléfono me derivaron a un correo fue un poco engorroso el tema de poder buscarle una solución hasta que me llegó una botella de vuelta en una caja de 24 me llegó una sola botella la encontré un poco raro y ahí que no he vuelto a comprar aunque a veces igual me he metido y tienen algunas cosas novedosas pero no no he querido volver a comprar ahí y bueno si están en esa creo que mejor seguimos hablando mal de ello y hablamos muy bien de nuestros amigos de él y oye a todos macranesos nos estáis tomando está como extraño porque te llegaron cervezas y estáis ahí si es que llegaron quiero abrir la stout pero está muy fría estoy esperando que vienen muy muy heladas ponla en donde en el microondas pero pero si la serví la podéis calentar con las manos con una copa si dame un segundo a pedido del público claro para que dé su impresión ahí de la cerveza pero bueno a mí a mí me interesa el tema de las redes sociales así como facebook versus instagram es como bien curioso es como interesante la forma que tienen la no sé la marca de promocionarse hay varias formas y como que no ha sido muy bien explotado eso en general en la cervecería como que incluso eso bueno obviamente es como bien artesanal en ese sentido o sea son muy pocas marcas que como que saben promocionarse bien en redes sociales y cuidar su imagen y todo lo que usted o mantenerse pues después que haga uno dos posts y después no publique tal vez en dos semanas tres semanas y ya lo perdiste de vista claro estoy pegado con macarlanes y porque la abrió fuera de la cámara ¿cachai? y la cámara pero se le ve como ¡eh! ahí está la abrí y no hice mucha espuma así que voy a empezar a ver qué tal tiene buen aroma así a lo lejos ¿y podría mostrar la etiqueta así como solamente para cacharla subirle unos grados a la Stout que la metá ahí 6 grados como tal cual como estaba Esteban en la otra pantalla con su bebé y tratar la botellita como un bebé claro se le bajan un par de grados pero tiene razón Macalán y en cuanto a que no viva espuma escojarle muy poca espuma para claro pero vamos que el aroma nos dice otras cosas ¿no Macalán? Sí está y una pregunta no sé si la respondiste Macalán ¿hace cuánto que está metido en el mundo de la cerveza? no sé si que lo habrá sí el artesanal un poco más metido hace como dos años ya más o menos como del 2017 y algo siempre tenía preferencias por consumir cervezas artesanales desde que empezaron a aparecer por lo menos acá en la Serena que fue como el 2012 11 por ahí y bueno por el costo cuando un estudiante es una vez a las 1500 así que cada cierto tiempo pero ya pero ya con el 2017 un poco más seguido ese mismo año o como a final de año llegó aquí a la Serena el Lager House que trajo un poco más de variedad y en el verano la Corporación de Desarrollo Regional de acá de Cocumbo parece como un evento con muchos emprendedores de todos los rubros ya hay el sector de cerveza y ese es pero un evento fijo donde aparecen todas las marcas locales marcas bien pequeñas las que ya están un poco más consolidadas y muy barato es que es como bien familiar porque es un terreno gigante y que tiene un sector de cervecería un sector de cocinería un sector de ropa un sector de chocolate y lleno de emprendedores de todas las zonas de la región con Itaqui con Barbalá con Valleleic y todo claro y de dentro de las cervecerías locales ¿tienes alguna favorita? que te gustan cervezas sí la cervecería Independencia que no sé si la conocen ustedes que se escribe como con Z parece con Z con TZ independencia eso TZ claro esa es como a mí parecer creo que la la favorita aunque de repente hay algunas marcas que sacan un estilo por ejemplo me gusta la cerveza fuerte entre ella la Riz o de repente una una jipa bien bien lupulada y con harto alcohol y el año pasado Guayacán sacó una Riz bien buena que estaba estacional nomás así que espero que este invierno la vuelvan a sacar sí yo espero que me devuelvan las dos botellas que me dieron mal hasta luego cuando me la repusieron y me la repusieron re mal ¿de cuál? ¿ah? ¿de cuál? Guayacán tengo ya de los dos episodios anteriores que me compré una en el supermercado me salieron malas me dijeron oye pero acá hace dos semanas me dijeron acá pero contáctate y diles que me salieron malas me contacté me la repusieron la semana pasada el viernes me llegaron y estaban igual de malas mismo efecto final ¿de supermercado? sí acabo de ver hace que no mucho una media hora antes de conectarme en un grupo de cervezas artesanales que alguien puso el mismo comentario tuyo que había comprado Guayacán y de allí una ola de comentarios sí y el tema es que bueno la verdad estas que me repusieron son de otro lote tienen otra fecha salieron igual de malas me contacté nuevamente pero esta vez me dijeron no es que tenemos nosotros noción de que este lote haya salido malo ese lote en particular debería estar bueno así que vamos a ver qué pasa igual es como súper curioso porque al parecer por lo que por lo que entiendo el tema de las botellas es como buen negocio en general para la cervecería ¿cierto Peter? es como un cacho claro es un cacho más lento también la venta pero nunca hay que dejarlo tampoco de lado lo podemos ver claramente por algunas cervecerías que se enfocaron en lo que es shop y dejaron de lado eso que ahora sí o sí tienen que volver a tomar el tema de la botella es más que nada un cacho para los que son más chicos porque estar embotellando sobre todo si eres uno o dos personas la cervecería toma bastante tiempo y se pierde un poco la calidad del producto o sea si tengo una IPA muy floral bastante lobulada si no la embotella contra presión de ahí a que se la tome alguien el lucro va a estar bien bajo o tal vez oxidado sí es como también bien curioso por ejemplo la tendencia el tema de las latas porque pensándolo bien claro por ejemplo Tamango no fueron los primeros en sacar latas pero fueron los que al parecer lo hicieron de manera como exitosa y fuera como del sistema como oficial de distribución así como delivery directo y de ahí al parecer como que yo no sé si fue por Tamango aunque sospecho que sí muchas otras cervecerías como que se sumaron a todo eso al tema de sacar cervezas en lata y hacer delivery justo un poco antes del tema de la pandemia y que ahí como que salvaron no sé si como en la historia quizás después pasará a ser como Tamango quien en latas que también ahí uno puede hacer como más porque en el fondo en parte creo yo el éxito a lo mejor de Tamango el tema de la etiqueta claro que son incluso a lo mejor coleccionables no sé hay como hartas cosas que ahí uno puede hablar decir porque por ejemplo una lata a lo mejor con una etiqueta no muy llamativa no sería a lo mejor exitoso pero por ejemplo etiquetas de Tamango son como bien específicas que uno como que la reconoce al tiro y como que igual a lo mejor te dan ganas de tomarla no sé pues es como bien curioso el fenómeno claro igual pasa un poco como comentario que me he preguntado de la gente que trabaja en Birvana que la gente igual aún así prefiere la botella o sea si tiene una Escolpinipa en lata y botella aunque la lata tal vez cueste un poquito más cara y sea lo mismo prefieren la botella por una cuestión yo creo que más romántica que que por su calidad sí yo creo que eso es como un tema más como cultural yo encuentro que la lata es como mucho más práctica y claro puede en una mochila puede llevar no sé 10 latas por el mismo peso que 6 botellas no sé claro de hecho dejo 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 Oscar Plus por lo mismo porque Oscar Plus solamente vende lata solamente paga dinero en lata y la gente no la prefería por sobre las cervezas que estaban en botella pero eso yo tengo que tengo entendido que fue como más que nada con no sé los restaurantes bares cosas así a lo mejor no sé claro yo creo que sirve mucho el tema del transporte porque con la otra vez les conté que viajé al sur y me traje mucha variedad allá y andar con 10 20 botellas en la mochila era un cacho y por ahí había una cervecería que ellos mismos tenían su cerveza propia y tenían growler o sea growler y fue súper práctico traerme 3 4 growler de ellos una variedad de cada una más que las botellas por ahí yo creo que sirve harto en el capítulo de la mañana el tema de pacas que está irrumpiendo y que pudiera ser más considerado en serie en el nuevo mundo que pacas y reciclables de reciclado o también los bienagradables como esto de ádidas y ese tipo de cosas la cerveza tiene que ir mirando para allá y no me venga con cosas de que esto podría estar la pérdida de producto no sé qué cosa si la andan echando pelos de barba y cuanta cosa la cerveza la cerveza sour y la otra cosa y no van a querer usar un contenedor natural por alguna de esas razones hay intermedializaciones para ese tipo de cosas y la inversión yo creo que debiera ir por ese lado debiéramos volver a estos tiempos juveniles y alocados digamos del guatero galáctico y convertir eso en que venga hecho de alga o de material reciclable que se se use reciclando como te viste pasaste la cervecería te llevaste un guatero oye te llevaste diez dos en los que me voy a ir a milagros todas esas cosas lo amontona uno arriba del otro dentro de la mochila te caen un montón y listo hiciste el alma de la fiesta lo hiciste el rey y después lo dejaste el día de grabar si yo yo sigo con problemas de audio no lo escucho bien al pulga no sé si es un tema mío de que la gaya me estaba fallando en los sentidos o no pero ojalá se haya escuchado bien porque acabo de dar una vez más el segundo capítulo que me voy una visión tremenda de futuro para el mundo cervecero y el que logre tomar esta idea y funcionarlo con algo tan novedoso con un concepto como code and ready va a dominar la escena del mundo en lo que queda en este nuevo orden mundial el 2020 viejo de aquí en adelante nueva nueva regla nuevo mundo nuevas cervezas también los poderosos pueden caer claro que sí y ojo que lo grandes que son lo duro que caen eso es lo que digo yo entonces cuidado los poderosos que en este nuevo orden mundial la organización el pájaro verde que vamos a estar haciendo algunos capítulos más con el amigo Peter Hammer Juan Brewer con el siguiente recorrido que tiene cocinando y cofichando cosas en su casa así que vamos a aprender cómo hacerlo y vamos a cambiar el mundo el otro día me acordé de ti porque leí una noticia del primo del pájaro verde pero de Puerto Rico que se llama Claren no sé si alguien más leí esa noticia de que había muerto así no sé cuántas personas por haber tomado ese alcohol digamos artesanal allá en Puerto Rico no sé como 20 personas algo así que murieron y también artesanal y se hace como de forma muy parecida el pájaro verde se llama Claren habían visto al Pulga recomendando la receta claro y salía un caballero que decía que él alcanzó tomarse solamente con un vasito y por suerte solamente quedó ciego y no murió vamos a estar oye me están robando ahí tenemos un crossover mira hay un crossover ahí está me estaban llamando justo unos amigos porque igual estamos un poco pasados en la hora ruta marihuanera acá viene después de ruta siempre acá con los chicos veamos dos de estos no no ah mira tremendo crossover que mandé ya listo ya vengo ya vengo pero pero nosotros aquí bueno podemos seguir cachai si tú tenés que desconectarte pulvera para otros menesteres listo nos vemos el otro miércoles y ojalá que te lleve cerveza en el campo yo estamos pensando estamos pensando cómo hacerte llegar cerveza artesanal a tu casa si parece que ese es como el gran deberíamos hacer una campaña cerveza después de todo esto pero mira voy a hacer un último instante les voy a contar la próxima semana cómo me va voy a ir a gualú cerveza gualú rojas magallanes por ahí en la florida que relativamente es caminata puedo ir de un pedaleo a ver si mañana mañana debiera haber growlers supone que venden growlers después de asado les voy a contar cómo me va con eso la próxima semana también le voy a insistir a los amigos de guayacán que devolvé la birra devolvé porque bueno o sea la devolvieron pero me salió mala de nuevo no 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 es la idea no te van a comprar un pasaje a la serena ven a tomarla directo acá te van a decir bueno pero ya al principio del capítulo les contamos que el suco el otro día anduvo en un mercado tomó tuvo una guayacán en sus manos y todo no por la nueva experiencia con todo el público ya no va a ir entonces tal vez que el sucio capítulo yo le he puesto ahí que me fue bien con guayacán y que me salió bien la cerveza y el suco vuelve a ponerla millonaria con guayacán así que atentos los amigos de guayacán pero bueno la guayacán en shock son un 7 7 por si eso después de las 4 es la bien defendiendo la localidad más allá bien 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 yo también en un capítulo anterior le dije a los chicos que guayacán yo la tengo por por de la buena y también sea que tuvimos siete antiguas claro que antiguas y hubo momentos que estuvo súper bien posicionada a nivel nacional pero ahora está pasando esto y espero que los amigos de guayacán se pongan en la mano en el corazón y me ayuden a la casa ya nos vemos la próxima semana y besito besito ¿verdad? está aquí bien ¿cómo te salieron las cervezas del pack que compraste de CODA el pack colaborativo? súper buena ¿sí? sí y las las CODA eran exactamente como las habíamos probado antes porque eran cervezas que ya había tomado así que no era ninguna y las otras muy buenas sorpresas todas probaste Sibaros ¿no? ahora estoy tomando la Tropicalipa de Sibaros está súper buena ese es como el caballito de batalla de Sibaros ha ganado algunos premios también con esa cerveza y la no me acuerdo fue otra que probé de ellos también había una red de ellos creo que esa estaba no estaba muy destacable pero la otra que probé de Sibaros sí estaba bien buena no recuerdo qué estilo era y está igual está súper buena pero en general todas las que venían del pack un 7 al menos no me salió ninguna con defectos que era algo que me tenía igual porque estaba comprando cervezas que no cachaban aquí la que le acabo de comprar yo a los chicos bueno ya me comuniqué con el chico al parecer un problema más que nada de gas tiene buen aroma está bien con sabor a cafecito tiene buen cuerpo se nota pero es el tema de gas más que nada creo el problema así que no no hacen ni por si acaso espuma o sea no cumplió con tu expectativa o sea esperaba algo con más gasificación claro claro con un poquito más de gas pero en cuanto a como te digo a sabor se sienten las notas del tostado del café no tampoco no se ve tan liviana en cuerpo queda un poquito el gusto en boca sí la cerveza en general es como bien relativa al parecer sobre todo cuando se hace como en batches pequeños como que por lo que yo entiendo toma tiempo poder hacer que todos los batches sean iguales puede que un batch salga bueno otro puede que salga distinto no sé es como todo un tema y eso claro a lo mejor le falta un poco de carbonatación de carbonata natural bueno hay varias cosas que afectan ahí el frío yo creo que principalmente lo veo si me he abrigado ahí claro no sé es que antes de conectarme andaba en la calle caminando y aquí en Serena ya están a un lado todos los días así que un poco con frío ahí vamos a ver con las otras cervezas que compré con las golden y las seis una vez cómo salen si es que tienen buenas clasificaciones están bien bien preparadas esas yo siempre me he preguntado cómo cómo se eligen los estilos de una cervecería porque por ejemplo la misma cervecería no sé tiene una golden o una seisón o seisón no sé cómo se pronuncia y una stout es como bien curioso los estilos que tienen como que como que todo un poco en este caso la seisón era una experimental que ellos sacaron ah ya experimental ok claro y la el caballito de batalla que tienen es la golden cold stout bueno por lo general siempre se recomienda tener una rubia una roja y una negra vale o sea está bien así no hablar de color pero la gente la reconoce mucho más más fácil sobre todo si es que no es parte del nicho todavía tiende a recordar la marca más el color de la cerveza y de ahí se juega un poco con los estilos o sea una una rubia puede ser una golden puede ser una syson puede ser una ipa una red puede ser una barley wine puede ser una irish red puede ser una red ale bueno entre otras y una negra puede ser la porter puede ser una stout una riff ahí van jugando cada cervecería dependiendo de lo que quieran hacer pero por lo general se define casi siempre por los colores y de ahí definen los estilos y a qué público van a apuntar sí yo me acuerdo cuando antes de la pandemia no sé si después va a existir como un así como antes de después de pandemia cuando apareció Intrinsical y me acuerdo que no sé en qué momento hicimos como el análisis y la conclusión de que por ejemplo Intrinsical que yo tengo entendido que ellos han hecho puras cervezas nuevas como que no rara vez han repetido una cerveza y yo la conclusión o la reflexión que hice fue que lo más probable es que ellos como que quedan así o sea difícilmente se quedan como con con algún estilo a lo mejor uno o dos no sé el cuatro claro pero pero yo lo veo como como tendencias tendencias y como momentos o no sé si se puede decir años en que aparece una cervecería el cómo va a funcionar de ahí en adelante porque por ejemplo yo si lo comparo un poco no sé por ejemplo con Spoh Spoh que tiene en su momento cuando recién apareció Spoh era como no sé la cervecería que hacía no sé por Artaipa y quedó como consolidada con su no sé por la Animal que era como superlopular no sé tenía 100 Ibu era como la mejor Ipa la mejor chilena no sé del momento pero quedó ahí y como que tampoco hace más cerveza muy seguido y entonces es como una generación quizás de cervecería como de ese tipo que a lo mejor claro hicieron como estilo nuevo hicieron como experimentos pero no pero quedaron como en esa en esa situación pero por ejemplo Intrinsical ellos al parecer por lo menos de las veces que alcanzamos a ir al bar y a probar su cerveza en algunos lados no sé toda la semana o cada dos semanas sacan una cerveza nueva y esa es como otra tendencia entonces ahí como que realmente uno puede a lo mejor aunque no es bueno a lo mejor encasillar pero se podría como de alguna forma encasillar la cervecería que tienen no sé dos o tres estilos y cada cierto tiempo una experimental verso otra que a lo mejor si sacan como experimento cada cierto tiempo o tratan de a lo mejor ya se conciliaron con un par de estilos y todos lo reconocen por su estilo como puede ser Spoh como puede ser Koda que yo me imagino que su estilo más conocido debe ser como su cerveza más conocida debe ser como tres o cuatro y los otros son como y el otro extremo ya está no sé pues intrínseca que simplemente saca nueva cerveza y uno va al bar y espera a lo mejor ver una nueva cerveza con un nombre distinto y como entretenido son como a lo mejor tres tendencias que puedan haber en distintas cervecerías o que habían antes de la pandemia no sé qué pasa después no sé si Peter está como un poco de acuerdo a lo mejor con esa reflexión bueno intrínseca tiene un poco esa libertad porque es un group up y puede ayudar mantener alguna en stock siempre como dice ahí el albir y puede que hay otra más puede ser la no recuerdo los nombres creo que Pedal y Pince también la han hecho un par de veces y pero claro o sea yo como venden ahí mismo pueden tener esa libertad de seguir experimentando de seguir haciendo estilos nuevos que es lo entretenido de hacer cerveza pero ya cuando uno no tiene un pub o algo así es un poco más difícil porque tienes que tener como tu línea fija que te genere ingresos y de ahí experimentar con algo como para sorprender como decir lo que tiene COA es como la serie estacional que es entretenida porque tú la esperás por estación sabiendo que llega no sé primavera verano otoño invierno van a sacar algo que se saca solamente una vez al año claro pero son como las mismas cervezas y son cuatro estaciones o sea es como claro o sea igual está bien yo creo que pueden ser como sus cervezas de siempre como fija de alguna forma pero sí yo creo que o sea no problema pero lo que a lo mejor ocurre es que uno a lo mejor no sé pues si aparece alguien como intrínseca el que saca uno de los tilos cada dos semanas como que difícil volver atrás o sea uno va por ejemplo a un a un bar no sé o iba antes a un bar y había 20 salidas y uno está como mal acostumbrado a siempre ir como a lo más nuevo a lo mejor no sé tratar de probar lo más nuevo y entonces como que obliga un poco la cervecería a siempre sacar cosas nuevas entonces uno a lo mejor no va a probar la misma cerveza a menos que todos los demás nuevo que pueda haber ahí no no sé bueno no sé es como bien extraño el fenómeno o sea claro como eso de sacar cada cierto tiempo algo nuevo bueno los jester lo ha hecho o sea partió un poco con la nube o el astronauta y ahora empezó a sacar algunos estilos no sé por la chique chique señora que hizo con peperland la sacaron creo que para su aniversario o algo así cada cierto rato aparece con algo novedoso lo mismo tú inger o la guapa que siempre la sacan no sé cuántas veces al año una vez al año no sé pero siempre algo como para reactivar un poco el tema de hacer lo que quedarse ahí siempre lo mismo yo creo que también puede apuntar un poco como decía Peter al principio a consolidar ventas por ejemplo acá atrapa niebla que creo que ustedes la conocen se mantiene desde que desde que es atrapa niebla con sus dos estilos y nunca le he visto que saque un experimental y yo creo que eso lo ha hecho consolidarse porque es muy raro decir que que una atrapa niebla te salga mala porque no juega mucho a equivocarse como que se va a dar segura y con eso mantienen sus ventas también creo que el público que las prefiere ahí un público que no está muy acostumbrado a probar cervezas muy reguladas muy alcohólicas sino más conservador un poco también eso pasa también con Cuello Negro conocemos dos cervezas de Cuello Negro y nada más claro al menos la roja que ha pasado por algunos estilos como Special Beater y ahora American Amber o American Red no sé en qué estilo estará ahora pero es la única que ha cambiado un poco de variedad pero aún así Cuello Negro es como súper cotizada al menos la Stout claro como bien curioso son como finalmente seguramente o sea distintos como públicos que en realidad no sabe bien qué va a pasar qué va a pasar de aquí en adelante pero por ejemplo Esteban Esteban buscó una caja y que menos mal que encontró el delivery perfecto así como el match una caja de puras cervezas de tinta eran 12 12 cervezas de tinta cierto costó pero la encontré claro porque a mí lo que no me gustaba era que la mayoría de los packs fueran 24 cervezas iguales con eso tengo para no repetirme o sea para repetirme la misma cerveza un par de meses o tres meses y me aburro a mí me gusta ir probando cervezas nuevas son pocos los que están ofreciendo esas opciones claro vi solamente a Koda y Bericho creo que estaba ofreciendo un pack también en unión con otras cervezas de tinta si fue la Bericho Booster y Mala Mala Idea si estaba sacando el pack de tres y Mala Idea ¿quién es Mala Idea? porque yo creo que probé un tap o una o dos cervezas Mala Idea pero no caché ¿quién es? Mala Idea bueno es una cervecería relativamente nueva es del sector ¿cómo se llama? o no sé cómo se llama ese sector perdón pero es como cerca de Ñuble o relativamente cerca del metro Ñuble donde estaban ubicadas estas tres cervecerías que Bericho Muster y Mala Idea si no me equivoco es Mauricio el maestro cervecero tengo mala de Boria Mauricio sí Mauricio el maestro cervecero de Mala Idea y nada partieron hace poquito trabajan dos estilos principalmente que es la Irish Red y la Sechionipa también con la idea de Roja Rubia y la Negra sería una Stout que esa todavía la han hecho algunos cambios y la siguen adaptando y la idea de sacar como estilos bien bebibles o sea por eso una Sechionipa que es más ligerna de alcohol y más fácil de beber también le han hecho algunos cambios y han tenido algunos problemas durante el proceso de cambio de pasar a una cervecería no sé de 300 litros a ya 500 el ajuste de receta y todo eso le ha jugado tal vez un poquito en contra pero igual yo he encontrado que han sacado un buen producto Sí es interesante no sé Macalani si va a decir algo un poco lo mismo que acá en Serena por lo menos la mayoría de las cervecerías están ofreciendo la cantidad de 24 botellas o creo que de 12 casi iguales o dentro de las 2 o 3 variedades que tengan es complicado y tampoco no existe esa colaboración de que quizás las 6, 7, 8 o 10 cervecerías que hayan acá se puedan juntar y hacer un pacto colaborativo no sé no lo he visto claro hay harta cosas que se podrían hacer por ejemplo lo que le decíamos a Cris el tema de que podrían sacar entre los de la asociación de ser independiente incluso bastaría con sacar que Cris mencionó mucho el tema del logo que sacar un nuevo logo una versión especial del logo y ponerse nada más a la cerveza de los asociados promocionarla y un porcentaje de eso que sea como un fondo para ayudar a la gente que posiblemente quede sin trabajo por ejemplo hay un montón de cosas que se pudieran hacer pero claro falta un poco ahí el tema de la organización pues desacuerdo que yo creo que todo ya cachamos que es un tema ya como cultural probablemente y lo demás cultural puede ser que yo iba a mencionar delante era que como que también hacen falta acá cervecería tipo no sé o como lo fueron por ejemplo como Evil Twin como Mi Pollo como muchas de estas cervecerías así como de escandinavas donde en realidad se hace como la receta pero se manda a hacer a otro lado porque es como muy distinto creo yo no sé pues hacer como entre comillas un emprendimiento desde cero y no sé comprar una la planta cervecera instalarla es como harta inversión y después puede que no sé pues no resulte o pueden pasar muchas cosas versus hacer solamente una receta y mandar hacerla no sé comprar pagar por los insumos y después se vende no sé es como otra forma de hacer cerveza que yo lo encuentro súper válido y aquí en Chile me parece que se hace pero es como mal visto que el famoso ah claro los que no alquilan que de hecho hay varias marcas que venden cerveza que en realidad ellos no hacen cierto y que varios o sea que a lo mejor se conocen pero no no para bien sino que para mal versus que se puede usar como promoción como lo hacen a lo mejor o como lo hacía Viltuín Omnipo y etc que después ahora parece que como han ido creciendo finalmente va a tener su propia plaza ante todo eso pero en su momento justamente la gracia era esa de que ellos podían hacer su receta así como novedosa y mandar a hacer la cerveza y salía igual de bien entonces de repente a lo mejor falta como expandir un poco ahí la mente y hacer como cosas distintas como estos packs colaborativos no sé cerveza la mejor manera de poder vender algo en estos momentos puede que alguien conozca tu marca pero con claro 24 botellas o 12 botellas de la misma te puede como fatigar en algún momento estar tomando todos los días o a cada rato la misma cerveza así que tener variedad y unirse en estos momentos yo creo la mejor opción para los cerveceros en tu caso creo yo que por lo menos acá en la serena los cerveceros se van a sus cartas seguras entonces no se van a poner a embotellar una cerveza que en un pub le sale un barril cada no sé tres semanas un mes entonces se van a ir a embotellar las cartas seguras que ellos siempre venden entonces tampoco podemos pedir mucha variedad porque quizás va a ser una pérdida para ellos no sé claro yo creo que todo tiene como su pro y su contra por ejemplo yo creo que como todo en todo o sea como en mucho rubro en el fondo como que la competencia es como global se podría decir o sea por ejemplo yo veo como yo como consumidor normalmente voy a comprar cerveza en realidad tengo la oferta local y tengo la oferta no sé de cerveza importada y entonces las cervezas locales compiten con las importadas entonces es como bien extraño en el sentido de que por ejemplo deberían quizás debería tomarse en cuenta quizás eso en el sentido de que nos están compitiendo con no sé con la cervecería del mismo lugar físico o del mismo país incluso o sea que están compitiendo con 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 toda la cerveza que existe en el mundo eso es como así lo veo yo entonces una cervecería que a lo mejor quiere no sé destacar o surgir consolidarse o pensar en tener a lo mejor un crecimiento a futuro quizás debería proyectarse de esa forma no de irse como a lo mejor a lo seguro la típica rubia roja y blanca ¿cierto? o rubia o sea negra sino que pensar en algo como más específico no sé como bien extraño el fenómeno desde ese punto de vista yo creo que es difícil que alguien recuerde incluso no sé si uno va a una fiesta a la cerveza o feria a la cerveza no sé y están todos los stands y son todos iguales son todas las cervezas iguales las que están ahí o sea nadie creo que y de hecho yo por lo que he escuchado así como muchas veces en alguna feria incluso se ponen de acuerdo en los precios es decir por ejemplo un shop no sé todos los stands venden el shop al mismo precio es como una especie como pseudo-colusión entonces finalmente se indica que en realidad sí pueden ponerse de acuerdo algunas cosas pero claro pero por lo mismo o sea son como distintos nichos son distintas como consumidores con distintas que buscan distintas cosas entonces por ejemplo ahí también claro volviendo por ejemplo a lo que la semana pasada hablaba Peter del tema de la experiencia de que la la publicidad yo no sé si de leer lo haga pero por ejemplo una gran diferencia que uno puede ver por ejemplo entre Instagram y Facebook que a lo mejor en Instagram es más fácil vender una de comida una experiencia en cuanto a la cerveza o sea y ahí como que hay varios temas detrás también por ejemplo si alguien aparece en una publicidad de cerveza cuáles son como las características físicas de quién aparece en esa publicidad dónde aparece etcétera etcétera o sea hay como hartas cosas que uno puede analizar y claramente hay como distintos mercados está como el mercado de la cerveza como de los tres estilos ¿cierto? que es como la feria de cerveza que es toda la cerveza etcétera y la otra es como ya más específica de nicho donde a lo mejor ya hay como es como más hipster la cuestión y claramente uno cuando se mete como por el lado como más de nicho como más por el lado entre comillas de hipster es difícil como volver atrás de hecho hay como un meme ahí medio conocido de lo mismo a propósito en la semana tuvo una mini discusión ahí con otro usuario de facebook en un grupo de cerveza artesanales chilenas y ahí precisamente el loco decía que él no estaba no entendía esas cosas de hipster que le gustaban las cervezas más tradicionales porque yo usé de ejemplo una cerveza de Spock así que ahí me tiré todo de hipster el loco siendo que después hace un rato atrás dijimos que era como de una generación atrás claro 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 yo veo más que el tema del estilo yo veo como el tema así como de en general la imagen y la forma de operar y todo el cuento sí pero es interesante el fenómeno no sé si se podría profundizar quizás más adelante en ese tema claro tal vez en qué se van a enfocar ahora los cerveceros post pandemia o cuál va a ser la línea una vez algo nuevo claro pero hasta el momento por lo menos yo no he visto ninguna así como que alguien saque una edición especial una cerveza especial como con la temática de la pandemia el coronavirus claro la coronavirus o la pandemia IPA o algo así que yo di que saca una cervecería gringa o sea nadie impide que jueguen con el tema por ejemplo o sea como que eso también debería no sé no sé es como bien ecuático marketing hace falta marketing cervecero industrial o sea artesanal que tiene industrial el típico de cristal que antes era con la mía en bikini o con los peloteros en la cancha creo que a los cerveceros artesanal le falta marketing sí que a lo mejor en vez de andar buscando hacer cerveza nada los locos están enfocados en sobrevivir en realizar la quiebra con lo que tienen ahora y todo lo que dejaron de vender no claro pero sí también hay como distintas formas puede ser un canje por publicidad le pague con cerveza va a depender obviamente hoy día creo que en la red eso sale para muchos contactos o puede haber una especie como de de concurso a la mejor campaña publicitaria te ganas ahí un mes de cerveza gratis no sé claro hay una estrategia sí Baros había estrenado un canal de youtube y eran no recuerdo el nombre del canal pero estaban haciendo algo distinto o sea iban a bar a un bar y hablaban sobre su cerveza con el dueño del bar y generaban una experiencia distinta al consumo y que es igual es algo entretenido y novedoso al menos acá en Chile o la cervecería que que conocemos no lo he visto tampoco en otra en otra cervecería aparte de mi hermana que hace que Ben siempre sale hablando con las cervezas nuevas las novedades de estilo pero ahí poco ese es como el punto débil que tienen como como llegar más a la gente o más fácil no sé claro como captarlo de otra forma captar un nuevo gusto llamar más la atención o lo otro lo otro que yo pienso es tratar de desetiquetar un poco que la cerveza solamente es carrete porque por ejemplo ahora estamos conversando y todos estamos tomando una cerveza claro entonces quitarle un poco esa etiqueta de que la cerveza artesanal en su gran cantidad de variedades la podéis maridar con porque una no sé con un pescado para los que somos acá de puerto en vez del vino blanco por qué no meter una cerveza para el pescado o el otro día también da el ejemplo si te estoy comiendo un postre y el postre está muy dulce y es de chocolate por qué en vez de de tomar agua no lo combina con una cerveza negra entonces como que hacer un poco más 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 no sé más sociable la cerveza no solo carrete no solo curarse no sé sí por eso bueno hay como extremo por un lado yo creo que esa visión yo la encuentro bastante buena pero tal vez ahí el gallo que le comentó le comentó esa tortera de hipster tal vez no le parece y encuentre hipster todas las cosas donde están mareando la cerveza son yo creo que extremos yo encuentro genial tomar cerveza en cualquier ocasión no y y se puede por qué por qué siempre tiene que ser el vino sino que la cerveza también puede puede cumplir un rol bastante entretenido con un mareaje la stout de coda que venía en la cajita me la tomé hace unos días con un pastelito de chocolate quedaba perfecto claro yo iba a decir delante que por ejemplo cuando alguien solamente hace los mismos no sé pues tres estilos o dos estilos a menos que sean que se se hayan ganado así como la fama y reconocimiento como el mejor como por ejemplo puede ser cuello negro porque yo yo creo que no sé si haya otras stout como por ejemplo con la de cuello negro que a lo mejor puede ser como un ejemplo como muy específico pero a menos que sea alguien como cuello negro que tenga esos dos estilos otra cervecería que a lo mejor siempre hacen los mismos dos o tres estilos justamente en un momento como esto es donde a lo mejor sus entre comillas clientes a lo mejor no van a ser tan fieles porque en el fondo a lo mejor lo que buscan es como una cerveza una cerveza negra ¿cierto? entonces como crea lo mismo cual cerveza negra tomar y ahí se va a ir a lo mejor a otra cervecería entonces si la cervecería como que no está preparada no sé con todo el tema del delivery etcétera etcétera va a perder a lo mejor los clientes entonces ahí donde a lo mejor el tema de irse como a la segura puede jugar en contra si es que no tiene como algo sólido detrás de su cerveza como puede ser el ejemplo de las Tau de Coyonegro claro si pues ahí en ese caso yo creo que si o si es alianza con con otras empresas como delivir pero ahí también tiene el ejemplo contrario de intrínseca como los locos hacen puras cervezas nuevas y no embotellan ahora no no cacho yo como están sobreviviendo ellos ahora están armando de 12 botellas creo ah verdad si vi también en su página que están embotellando de hecho creo que había unas cajas con premios así como con un chopito para la vuelta no sé si allá en Santiago ustedes han notado alguna diferencia entre la venta en packs y growlers como qué relación hay qué está saliendo más yo creo que depende un poco el digamos la cervecería yo creo que si uno tiene el dato y es conocido el cervecero puede hablarle y ir a buscar un growler pero su mayoría son packs los growler o growler lata están yo creo que me ha orientado a lo que son bares he visto muchos bares que ya tenían el sistema que ahora recién se está comprando para no dejar de lado esas ventas dale dale hay un bar acá en Maipú que es el bar imperial ellos están vendiendo cervezas en growler salen a repartir especifican la zona de reparto y de cierta hora a cierta hora se puede comunicar con ellos y luego van a ir repartiendo claro también por ejemplo Santa Cebada que está en San Miguel que está vendiendo crawlers que es como la misma me imagino la misma cerveza que tenía en shop pero seguramente se consiguieron la máquina para enlatarla y venden los packs de lata pero esa es la cerveza que ellos tenían en shop que es como otra dimensión también de de la de la cerveza claro y que son como también distintos públicos de hecho nos pasó que yo supe de eso porque uno de los bueno que ha participado en varios concursos el pato él justamente compró un pack de Jester y no me acuerdo mandó una foto pero él como que se no sé cuál fue su desolución pero ahí como que yo le pregunté pero ¿y dónde lo compraste? no la compré en Santa Cebada ah pero entonces es la cerveza que Santa Cebada es en la top ¿cachai? no era no sé si fue por ahorrar este o no de eso cuando el pato reclamó por el pack de Jester que le compró a Santa Cebada algo así no no era reclamo él nomás estaba comentando y a nosotros nos pareció raro porque las latas no eran como las que solían entregar Jester esa era la cuestión nos llamó la atención entonces ahí el pato comentó que la llenaban ahí mismo y eran latas que venían con el logo de Santa Cebada incluso me pareció ah eso claro eran latas que decían Santa Cebada eso claro en ese caso es el reclamo claro el fondo claro ahora me acordé él le compró como el pack de Jester a Santa Cebada y le llegaron la lata con la cerveza pero la lata decían Santa Cebada algo así era el cuento claro sí esos fueron crawlers y no latas de la propiedad de cerveza pero eso también es válido que los bares de hecho lo más probable es que tengan que hacer eso un paso de dieta claro hasta ahora a ver Santa Cebada no sé qué otro más tiene crawlers Santa Filomena sé que está buscando una máquina para llenar crawlers pero están llenando crawlers y no no sé qué otro bar al menos acá Santiago esté haciendo lo mismo con lata yo creo que igual es es un poco más más práctico porque el crawler la idea es que sea devuelto y acá no sé cómo lo estará haciendo acá el bar imperial que te viene a dejar el crawler pero si tú tenías el tuyo no sé cómo lo haces para entregárselo y después te venga a dejar el mismo no no cacho porque igual hay una logística detrás de ir a retirar y luego entregar claro acá los chiquillos que les compré la Lufkan ellos también están vendiendo crawler y me ofrecieron ese sistema yo tengo un crawler pequeño pero ahí están de un litro y ellos están vendiendo de dos entonces igual me decía que venían me dejaban el de dos litros y se llevaban el de litro pero después yo no sé cómo es si este por ejemplo el mío es uno de de zapata si me lo devolverán no me lo devolverán o será como una especie de botella retornable cuando te lo consumas si sigues comprando te lo devuelvo pero mientras tanto compraba el de dos litros no más claro a mí a lo mejor conviene tener un crawler así como genérico sin ningún logotipo porque igual yo tengo una mini colección de crawlers que yo no la entregaría no entregaría así nomás el crawler así como sin saber qué va a pasar con el crawler ¿sí? por ahí un poco yo quiero ver qué onda la serena cómo está el consumo de cerveza artesanal porque siento que somos muy básicos en comparación todavía a no sé a Valdivia Santiago donde hay más cultura entonces voy a ver si me tiro una encuesta porque mi idea como les comentaba es dedicarme un poco al accesorio de cervecería entonces partir por los crawlers y aprovechando esta situación ver si la gente tiene necesidad o le interesa comprar un crawler de cerveza porque están acostumbrados al shopping en el bar entonces de repente un crawler y tener cerveza fresca recién embotellada no sé si será atractivo o no en lo que nosotros te podamos apoyar si queréis no sé a través de Ruta Cervecera también lo que quiera que te apoyemos en hacer eso conseguir hacer la encuesta compartir el link y todo eso avísalo vale vale yo tengo pendiente sí yo tengo pendiente algún día ir a a la Serena a conocerla o hacer entre comillas la Ruta Cervecera de la Serena porque yo sé que hay harta cervecería ahí como casi 10 ¿o más? más o menos más o menos sí ahora que estamos en pandemia estoy acá en el departamento pero de repente por pega paso viajando pero si en algún momento llegan a coincidir yo los puedo recibir y también colaboro con la Ruta sí por demás pues ahí la próxima en una vez que se arma un viaje ahí utilizo y nos juntábamos del cuento porque el Guayacán yo bueno me imagino una suposición solamente que Guayacán debe ser como la más grande que hay en la zona no sé si la más grande pero en distribución al asociarse con creo que con CSU CSU la distribuye a ellos tienen mayor alcance pero no sé si será la más grande porque Independencia Atrapaniebla ya son igual marcas bien consolidadas pero no tienen ese canal de distribución masivo y además Guayacán tiene como un Bird Garden o algo así me parece claro en la zona donde hay en su fábrica que debe ser como bien turístico entonces uno podría armar como una ruta una ruta entre comillas cervecera de visitar como varios lugares donde obviamente estaría como el Bird Garden de Guayacán claro creo que los de Independencia los de Ánima también lo tienen y no sé por ahí conocer supone que la gracia de Atrapaniebla es que ellos usan agua de Camanchaca Atrapaniebla yo entrevisté al maestro cervecero en un podcast de la maestra que hiciera hace varios años atrás cuando fue como justo el boom porque se hizo conocer no sé si fue como en un sitio italiano o algo así fue como internacional tuvo como su 15 minutos de fama se puede decir a lo mejor no sé por la novedad el tema de la Camanchaca y todo eso y ahí yo me acuerdo que me lo tope acá en el mall en el parque en Arauco que siempre hacen como exposiciones de distintas cosas y de cerveceros también y ahí me acuerdo que una vez estaba el stand y lo entrevisté así como también me entrevisté a cerveza ribereña que también el Elías sí el Elías también lo conozco de ribereña a él también me acuerdo que lo entrevisté está en un podcast y de hecho le compré un pack y lo probamos en Ruta Cervecera no sé si salió ese episodio porque me acuerdo que el pack no sé si era de tres o cuatro cervezas pero no recuerdo o sea está por ahí el video no sé si oficialmente habrá salido el episodio eso es como eso eso es todo claro después de esas dos entrevistas no sé qué otra referencia tengo del norte Cactus me acuerdo que en algún momento nos mandaron un mensaje porque no sé si yo no sé si nosotros les preguntamos o ellos nos ofrecieron mandarnos un pack o algo así de su cerveza porque ellos tienen botella transparente no sé si siguen con esas botellas claro sí la mantienen claro y que de hecho nosotros nos preguntamos en algún episodio que cómo qué pasa ahí con el lúpulo porque se supone que con el sol pasa ahí una reacción que hace que se produzca lo que todos conocen no sé por la cerveza Heineken que este es como un defecto que es como bien conocido pero hay harta cerveza del norte pero claro no se conoce mucho más para el sur es como típico de un país como Chile que es como largo cierto y angosto pero pero sí nosotros como fruta cervecera tratamos de estar en varios lados y todo el cuento sí buenísimo acá en el norte hace falta harta difusión de la cervecería puedes buscarlo esos podcasts y te los voy a mandar por correo para que uno escucha ahí de Atrapa Niebla y de Redereña están súper buenos ya pues vale yo igual voy a ver si te mando ahora me conseguí el contacto de los niños de Lufkan si es que ellos también se disponen a a ofrecerse no sé a potenciarse quizás como marca pequeña sí yo a mí las marcas pequeñas me 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 pero a la vez así como preocupación porque hay como ha pasado mucho en marcas pequeñas que que duran un tiempo no sé si es como tendencia no sé Peter qué opinas tú acerca de marcas pequeñas que es como difícil igual el mercado sí hay algunas que han crecido y han ganado notoriedad pero y hay otras que claro han visto que tal vez como que el negocio sea muy infartible y finalmente desaparecen es de todo un poco en realidad o sea la mayoría de las cervecerías partió con ollas de 20 litros y ahí pasó unas de 100 200 y ahí fue escalando de alguna forma no arriesgarse mucho tal vez pero es de todo es genial o sea el cervecero está dispuesto a aprender de sus errores y aceptar de buena forma las críticas es un cervecero que va a crecer y va a seguir ahí de pie y en el caso de la importada ¿cómo está el escenario? porque el otro día vi estaba viendo por las redes sociales en Coquimbo también aquí hay un bar solo de cervezas belgas y también está trabajando con sistema de delivery pero no he visto mucho a él cómo le ha ido no he tenido mayor contacto yo además de birbana que de hecho birbana trae nueva cerveza ahora hace poco vi que trae Milton Walker una cervecería bastante connotada dentro del mundo cervecero al menos ello lo he visto bien hay otras importadoras que sí se han visto más afectadas por el tema de bodegaje y todo eso porque claro finalmente se para esto y que no tenéis bodega propia tenéis que pagar no tenéis ingresos no se puede pagar no podés sacar mercadería es un ciclo fin y al cabo pero yo creo que al igual que alguna cervecería hay algunos exportadores que también van a ir cayendo espero que no pero algunas van a tener ese problema y trabajar con venta anticipada es una estrategia o no o falta confianza por ejemplo tú vendes anticipadamente cosa de tener el dinero poder sacar la cerveza y entregársela al cliente no sé en una en dos semanas 15 días no sé la verdad cómo será yo creo que es algo es algo claro que primero hay que tener como la confianza con el cliente si el cliente nunca te compró y quiere trabajar de esa forma puede que desconfíe y finalmente no te compre pero yo creo que creo que he visto al gente vendiendo cata de cerveza como de forma anticipada bien pero cerveza no lo he visto yo creo que igual es una buena forma o para al menos seguir un poco en pie y sobrellevar este tema sí bueno ha estado súper interesante la conversa a diferencia de otros de otras semanas no sé si porque ahora como que estamos un poco más relajados tomando más cerveza no sé yo por mi lado puedo seguir aquí no sé un buen rato no sé si ustedes quieren seguir o alguien ya se quiere desconectar me están hablando para que me conecten a otro lado y ahora como paso en la casa me hice adicto a un juego en línea que no jugaba desde el colegio y ahí caí de nuevo en esa droga de Age of Empires Age of Empires esa cuestión yo me acuerdo como de Age of Empires por detrás sí lo juego en línea con varios amigos creamos una partida cada uno tiene un team y ahí vamos peleando con cada uno una amiga también del rubro cervecero partió jugándonos dijo quien se suma y ahí hemos caído varios ya en el juego sí yo bueno no sé si quieren Esteban Macaranis si quieren yo vuelvo yo me puedo quedar un rato vivo solo así que no tengo mucho que hacer me queda un rato ya pues sigamos porque te desconecto te voy a decir me voy a a a en el juego ya yo también buenas noches chao gracias para ir a grabación como para ir a grabación o seguimos grabando no sé como queráis no sé si la paramos para conversar como te voy a aprovechar de consultar otras cosas ya voy a parar nada